Ya una semana de la crisis de la contaminación, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el nuevo programa de contingencia ambiental con el que, entre otras cosas, se va a endurecer el programa y no circula. Este programa va a entrar en vigor mañana y se va a aplicar en la Ciudad de México, en los 59 municipios conurbados del Estado de México y en el Valle de Toluca. El nuevo programa de contingencias ambientales busca proteger la salud de la población e implementar medidas para reducir los contaminantes. Ahora existirán cuatro fases de contingencia, preventiva, fase 1, fase 2 combinada y fase 2. Se crea una fase preventiva que se activará cuando el índice de ozono sea mayor a 140 puntos o el de partículas, incluyendo las de 2.5, supere los 135 puntos. En esta fase se recomienda a la población no hacer ejercicio al aire libre. La mitad de los autos de gobierno dejarán de circular y se suspenderán obras como repavimentación o bacheo. Además, se triplicará el monto de las multas a vehículos visiblemente contaminantes. La fase 1 de contingencia ambiental se activará cuando alguno de los contaminantes supere los 150 puntos. En esta fase se aplicará el programa O1 Circula, que en contingencias también limitará la circulación de autos con holograma 0 y 00, dependiendo de la terminación de su matrícula. Dejarán de circular la mitad de los vehículos con holograma 1, con terminación par o non y todos los que tengan holograma 2. Los únicos exentos serán los híbridos o eléctricos. Se suspenderá la circulación de todos los vehículos de gobierno y la refinería Miguel Hidalgo de Tula Hidalgo deberá reducir sus operaciones un 15%. Se recomendará a las empresas facilitar el trabajo desde casa. Con la creación de la fase 2 combinada, que se activará cuando dos partículas contaminantes sean mayores a 150 y 140 puntos, se aplicarán las mismas medidas que en la fase 1, pero se agregará la suspensión de clases en todos los niveles, así como los eventos al aire libre. La fase 2 se activará cuando alguno de los contaminantes supere los 200 puntos. Además de todas las medidas anteriores, en esta fase se suspenderán también partidos y conciertos. Y la refinería de Tula deberá reducir sus operaciones un 55%. En esta fase también se aplicará el hoy no circula, incluyendo a los hologramas 0 y doble 0, según el engomado. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.